Esta pandemia pone a prueba nuestra capacidad de sufrir juntos. Entrevista con el arzobispo Francisco Cerro. Publicado en Religión Digital el 7 de abril. En el libro COVID número 3. Estamos en una sociedad que promueve la cultura de la muerte y que sin embargo no se enfrenta a ella. Son palabras de Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, frente a la emergencia del coronavirus y los fallecimientos que está causando. En esta entrevista nos habla de las actividades que su diócesis está promoviendo para acompañar a los vulnerables y ofrecer consuelo. Convencido de que Dios está en cada persona que cuida la salud, asegura sin dudar que saldremos mejores y más profundos. Y no se nos va a olvidar por la realidad dramática y por la magnitud del problema. Comienzan la serie de preguntas. ¿Cómo está viviendo el paso de la pandemia por su vida y por la de su país? Lo vivo como puedo, con la ayuda del Señor. Son momentos muy duros. Es como la sensación de una realidad que se nos va de las manos, porque el sufrimiento de la gente es inmenso. ¿Es lógico, a pesar de la fe, sentir miedo ante este enemigo invisible y tan mortífero? Claro, la fe no suprime el dolor, sino que le da sentido. Es saber que estamos atravesando un túnel y la fe nos dice que el Señor camina con nosotros. ¿Dónde está Dios? Su presencia está cerca en cada persona que cuida de la salud, que pone su alma, su vida y su corazón en ello. Está en todos los que luchan por vencer la pandemia, en los sacerdotes que siguen acompañando a todos. ¿Cómo es posible que algunos clérigos sigan diciendo que el coronavirus es un castigo de Dios? San Pablo dice que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Dios solo actúa por amor y acompaña a todos los que sufren con su infinita misericordia. ¿Esta pandemia pone a prueba nuestro nivel de conciencia? Sobre todo, pone a prueba nuestra capacidad de sufrir juntos. De luchar con solidaridad, de vencer la soledad. ¿No nos está haciendo descubrir la crisis que quizá tengamos que replantearnos la administración de los sacramentos? ¿No cabría la confesión por videoconferencia? La clave siempre será la cercanía para llevar a Jesús a todos. Con los medios que la iglesia, siempre como madre, nos ofrece en favor de todos. Y que siempre facilitan, nunca dificultan la misericordia de Dios. ¿Cómo asumir la muerte en una cultura que la había ocultado? Estamos en una sociedad que promueve la cultura de la muerte y que sin embargo no se enfrenta a ella. Pero la iglesia siempre quiere acompañar a las personas que han sufrido a la muerte de un familiar querido para ofrecerles consuelo y esperanza. Porque creemos que la muerte no tiene la última palabra. No se han separado demasiado los sacerdotes de la gente, dejándola sola, sobre todo en hospitales. Me decía un obispo amigo, que él siempre pone en los hospitales a los mejores sacerdotes. Porque son lugares donde nos jugamos mucho en torno a la vida y a la fe. La labor callada de los sacerdotes en los hospitales no siempre es conocida y valorada como se merece. Su arquidiócesis, sin embargo, está lanzando bastantes iniciativas y muy creativas para seguir evangelizando en tiempos de coronavirus. Estamos tratando humildemente de dar una respuesta a una situación que nos desborda a todos. Hay muchas iniciativas, incluso a través de las redes sociales. Destaco tres. La campaña Estoy Contigo, implicando a un centenar de personas, sacerdotes, profesores, miembros de las Cáritas, para acompañar a quienes lo necesitan durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Los testimonios apostólicos a través de redes sociales y el ofrecimiento que ha realizado la arquidiócesis de sus edificios más emblemáticos para ponerlos al servicio de autoridades y contribuir a la acogida. Hemos ofrecido las instalaciones de la Casa Diosesana de Ejercicios, del Seminario y de otros centros. Y por su parte, la Catedral ha ofrecido el claustro para instalar, si fuera necesario, un centro de atención a afectados. Saldremos mejores, más cívicos y solidarios, o la lección se nos olvidará pronto. Yo creo que saldremos mejores y más profundos. Y no se nos va a olvidar, por la realidad dramática y por la magnitud del problema. Finalmente le pregunto, ¿la Iglesia Católica seguirá ofreciendo sentido a la vida de la gente después del coronavirus? Si anunciamos a Jesús, el sentido de la vida es vivir a Cristo muerto y resucitado, presente en la historia. Evangelizar será siempre decir a cada persona que es verdaderamente muy importante para el Señor y para su Iglesia. Muchas gracias, Monseñor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!